La verdad que creemos, fue en conjunto con otros comercios, estuvimos viendo la zona y la mayoría iba a abrir, entonces bueno, se decidió por abrir hoy. ¿Cómo viene la actividad en la mañana? Tranquilo, la verdad que tranquilo, no se ve mucho movimiento, pero sí hay cosas para ir preparando por el tema del Día de la Madre, ¿no? Bueno, bien decías, el Día de la Madre, ¿hay algún tipo de promoción, algo para lo que será el Día de la Madre? Y mira, sí, la verdad vinieron varias cosas, muchas remeras, pantalones, musculosas, varias cositas y aparte, bueno, pueden aprovechar lo que son los planes de pago, tres pagos sin interés con todas las tarjetas y seis. ¿Qué esperan para el correr del día? Sabemos que por ahí la lluvia nos está acompañando, pero varios de los comercios de posada decidieron abrir sus puertos. Creemos que va a ser un día más o menos tranquilo, ya nos esperábamos algo así por el tema de que tampoco hay bancos, pero bueno, como te digo, se va a ir preparando todo para lo que es más cerca del Día de la Madre, que seguro que va a haber mucho más movimiento. Bueno, la última. Decidieron, decías, con varios comercios abrir, pero ¿cómo vienen las ventas en las semanas y en el mes? Por ahí en un feriado que no viene muy bien, pero ¿cómo vienen siendo las ventas en el mes y en esta semana específicamente? Mira, nosotros hemos notado que, por ejemplo, la semana pasada la gente ha adelantado mucho las compras para el regalo del Día de la Madre. Así que no podemos decir que se ha visto poco movimiento. Sinceramente la gente ya anda mirando más precios, anda observando y le han gustado las cosas, entonces se ha anticipado el regalo del Día de la Madre. Bueno, la verdad que yo creo que en el momento que estamos viviendo en nuestro país, todos los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes, que uno de esos somos nosotros, que con mucho pulmón y sacrificio logramos tener este local, no podemos darnos el lujo hoy de tener cerrado el negocio. Entonces hay que tratar de estar y bueno, y esperar que algún cliente pase por nuestro local. ¿Cómo viene la actividad de la mañana y qué espera para el día también de hoy? Hasta ahora la actividad muy tranquila. Sí vi en el trayecto de venir al negocio, vi muchos negocios abiertos, o sea que eso quiere decir que lo que les estoy contando están de acuerdo, o sea la gente trata de estar, por más fereo que sea, pero está tranquilo, hoy está tranquilo, hasta ahora está tranquilo. Bueno, ahora van a tener, por así decirlo, la ayuda de lo que será el Día de la Madre. ¿Hay algún tipo de promoción, algo para los obsequios de la Madre? Y sí, esa es nuestra, es la expectativa creo de muchos comerciantes. Nosotros siempre nos mantenemos con ofertas, promociones, esa es una constante en la política del negocio, digamos. Y ahora con el Día de la Madre, con más razón, tenemos descuentos, tenemos ventas de productos, dos por uno se llevan un producto y uno se llevan de regalo, descuentos de un 10, un 15% en una variedad de productos. Sí, estamos preparados para eso. Las tarjetas que también recibimos y bueno, y todos los beneficios que le podemos dar y hacerle posible al cliente que compre. ¿Cómo va a seguir la actividad del día? ¿Van a trabajar por la tarde también? Sí, nosotros sí, vamos a trabajar hasta el mediodía y tipo 5 de la tarde volvemos a abrir hasta las 21 horas.